Música Música Se me está grisando el pelo Ya no puedo suspirar Se me está grisando el pelo Ya no puedo suspirar Me grita por Dios el alma Yo no sé qué va a pasar En esta noche de enero Me propone la ciudad Me grita por Dios el alma Yo no sé qué va a pasar En esta noche de enero Me propone la ciudad Música Se me está grisando el pelo Ya no puedo suspirar Ya no puedo suspirar Se me está grisando el pelo Ya no puedo suspirar Me grita por Dios el alma Yo no sé qué va a pasar En esta noche de enero Me propone la ciudad Me grita por Dios el alma Yo no sé qué va a pasar En esta noche de enero Me propone la ciudad Me grita por Dios el alma Yo no puedo suspirar Me grita por Dios el alma Yo no puedo suspirar Me grita por Dios el alma Me grita por Dios el alma Me grita por Dios el alma Me grita por Dios el alma